Gol en un minuto Alex así no es Cierto, el señorito Golcito en un minuto Así tampoco puto Alex ¿Y cómo mierda es? Echo en un minuto Oh es cierto, el verdadero nombre de este men es Echo Gol es el del manga Y como bien saben yo con el manga no me meto Pero para fines de clickbait lo llamaremos Gol Porque Echo sinceramente no vende Gol es el protagonista de los juegos de segunda generación Y es amado por muchos fans Porque te da la oportunidad de ganarle a rojo Que en ese momento es toda una leyenda Además Gol te permite enfrentar a tal vez uno de los mejores rivales De toda la fucking saga de Pokémon Así es, el joven Chano No me digas que el joven Chano no es un super rival Tiene el mejor Pokémon de la historia Que Arceus ni que ocho cuartos Ratatatatata señores ¿Me llamaste Alex? No, así que vuelve a dormir a tu jaula Pero ya, hablando en serio Era Silver, por cierto ¿Quién quiere que haga un top de los mejores rivales de Pokémon? 700 likes Y lo hago Y ya para terminar con el video Tenemos que decir que dentro de todo Gol tiene la mejor suerte de entre todos los protas de los juegos Ya que es el único que puede decir que ha ganado dos ligas Pokémon ¿Ves Ash que no es tan difícil? Dos ligas Y las dos ligas son putamente oficiales Ya me hicieron renegar VICE Para los que estaban esperando el top de campeones Pokémon Se los voy a dejar por acá Que ya está subido Y además quiero hacerles una pequeña gran pregunta ¿Les gustaría que subiese videos en un minuto De otros personajes de otras series que no sean Pokémon? Y si la respuesta es sí Díganme por favor en los comentarios Si quisieran que lo suba acá en el mismo canal O me crea un canal aparte Para poder separar contenido Si no se confundan Dicho eso me despido VICE BORDO